Bueno, antes que nada, un saludo a Luis Nicolás Mata, que se conecta a la transmisión por Facebook y nos manda a saludar, y seguramente también a ti te manda a saludar. Saludos a don Mata, una institución en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Así es, y en la izquierda de Guanajuato. Sergio Contreras, el regidor del Partido Verde Ecologista en la Administración Municipal de León. Bueno, lo hemos invitado porque creemos que hay muchos temas que pueden, que necesitan, que requieren ser abordados con amplitud de lo que está pasando, desde lo estatal hasta lo municipal también, Sergio. Pero me gustaría empezar con el asunto de Zapal, porque, bueno, escuchamos al presidente municipal darle una explicación a Alfonsina Ávila. Bueno, primero a Leonardo Lino, director de Zapal, y antes consejero, él era consejero cuando se tomó esta decisión de utilizar un recurso público en un programa de Zapal Rural para beneficiar a un desarrollo particular, dentro del cual tiene nueve lotes que implican, pues, doce hectáreas, el presidente del Consejo de Administración de Zapal, Pedro González. Dicen que porque son fondos de otra bolsa, fondos municipales, los aplica Zapal, ya no hay, en este caso, conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué te pareció ese argumento? A ver, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es como dice Trump, fake news. Mira, a ver, creo que aquí hay una primera percepción equivocada. Zapal es parte del municipio. Es decir, siempre como que pareciera que Zapal es un organismo privado o un organismo que no pertenece al gobierno municipal y es una descentralizada que forma parte y que su jefe es el ayuntamiento. Y el recurso de Zapal es recurso público que se está en toda una bolsa. O sea, si el día de mañana, esperemos no ocurriera, el municipio de León requiriera de emergencia 90, 200 millones de pesos, podría ocurrir a esta bolsa de los mil millones que tiene Zapal, ahorrada para contingencias, para inversión y para infraestructura. Entonces, el decir que el recurso que se usó era del municipio y no de Zapal y que por eso no hay responsabilidad, es totalmente un error y una falta de información quien haya dado estas aseveraciones. ¿Desinforman al alcalde o lo hace nada más para salir del paso? Mira, yo creo que no sería la primera vez, Arnoldo, que el alcalde no tiene la información completa de los temas. Ya nos pasó con el tema de los encuestadores famosos de Daniel Campos, que el alcalde sale a defenderlo. Vamos a hablar de eso también. Bueno, lo tocamos en la siguiente. No sería la primera vez que el alcalde no tiene la información completa. Yo lo que aquí creo es que hay una omisión que se genera grave por parte del presidente del Consejo de Zapal, porque si estos proyectos estaban aprobados desde el 2012 y posteriormente desarrollo social de la pasada administración, efectivamente manifiesta la intención de realizarlo y que se iba a dar un traspaso de recurso de tesorería hacia Zapal para que conjuntamente se ejecutaran estas obras. Y el Consejo de Zapal... No es poco. No es poco. Son millones de pesos. Y además que luego ese dinero impactado en tierra pues aumenta la plusvalía de esta zona, ¿no? Sí, digo, solo si piensas que uno de los 22 proyectos, que es el de los jacales, implica 7 millones de pesos más ampliaciones posteriores. 7 millones 300. Entonces, aquí el tema sustancial es que creo que la omisión que ocurre es que el presidente del Consejo votara a favor de este proyecto. Nada pasaba si él en ese momento hubiera manifestado su abstención por tener intereses personales en el tema. Yo creo que este fue el gran error que hoy nos lleva a que pudiera haber responsabilidades. ¿Cuál es el objetivo de un programa como Zapal Rural? ¿Es ayudar a los fraccionamientos de lujo o es ayudar a las comunidades precarias? Mira, es ayudar a las comunidades. Zapal Rural lo que busca y lo que siempre ha manifestado es precisamente un trabajo que Zapal no venía haciendo. Incluso yo te diría, si no hubiera lotes de Pedro González en los jacales, pero se destinara a una comunidad que puede pagar perfectamente su infraestructura y el recurso, creo que habría un problema, ¿no? Por supuesto. A ver, el tema aquí es el objeto por el cual se plasmó la inversión y es precisamente que Zapal Rural lo que busca es fomentar y apoyar a las áreas rurales del municipio. No, por supuesto, busque generar una inversión a favor de un particular. ¿Vas a meter el drenaje a las fincas de Sierra de Lobos porque están en el campo? Pues no. Los particulares, Arnoldo, y bueno, las desarrolladoras industriales, comerciales y de vivienda que hacen sus obras de agua, ellos tienen que costearlas y Zapal les toma cuenta de derechos. Esa es siempre la historia. Y aquí hubiera sido lo similar si este proyecto hubiera estado totalmente como se manifiesta beneficiando a un desarrollo privado. Pero el tema sustancial es que vota y que él hace manifiesto su decisión de inclinar esos proyectos hacia esta zona y que él debió haberse excusado. Mira, lo voy a decir con mucho respeto. En la pasada administración había un comentario que decían que cierto regidor se la pasaba excusándose en todas las comisiones y señores de ayuntamiento porque tenía intereses personalísimos en los temas. Y bueno, esto creo que le generó no un problema como pudiera darse. El alcalde Héctor López Artillana se quería abstener en el caso de La Brasura, Carlos Medina se excusó, el alcalde se iba a excusar. Por razones incluso más lejanas. Bueno, Federico Sermeño se ha excusado por cuestiones de parientes que, bueno, nadie puede detener que sus parientes quieran participar o figurar en cargos de consejos. Entonces, yo creo que para eso está la figura del excusamiento. Y creo que esa figura la debió haber hecho valer Pedro González porque hoy el no haber realizado este acto pues genera toda esta especulación, toda esta debate. Dudas fundadas. Y dudas que hay documentos que respaldan que se votó. No supuestos, como dijo el alcalde. No, que se votó. Y aquí el tema es donde se disfrazó aparentemente. Son 22 obras que vienen en un acta de consejo de fecha 10 de diciembre de 2014 en donde está incluido esto. Y esta modificación presupuestaria la avaló y se votó por unanimidad. Por ahí escuchaba antes de entrar al aire contigo que hablabas y los demás consejeros. No, los demás consejeros no tienen ningún problema. El problema lo tiene el consejero que tiene intereses particulares en el tema, que es el presidente del consejo. Los demás consejeros pudieran sentirse engañados porque creo que él debió haber manifestado que él tenía intereses particulares. Bueno, pero a ver, aquí hay otro tema. ¿Cómo sabemos, cómo saben los consejeros que esas 22 obras se justifican? Que no te están metiendo un cachirul. ¿Por qué se votan en paquete 22 obras de promedios de 7 o 10 millones de pesos y que suman, pues no sé, 500 millones de pesos en conjunto? Tenemos que revisar la justificación. Los consejos ciudadanos iban a ir al detalle de las cosas. Mira, yo creo que un problema que estamos viviendo, y no nada más es en Zapal, yo te lo digo también en la administración centralizada como ayuntamiento y comisiones, es que lamentablemente muchas veces mandan la información y la piden para mañana la votación y te mandan nada más unas carátulas informativas. O sea, los consejos se están convirtiendo en validadores, pero no en analizadores de la información. Las comisiones en esta administración así han tratado de que sean, de que solamente validemos. A ver, ahorita estamos revisando un informe, nos están mandando un documento que tiene hojas y hojas nada más de números alegres, pero en ningún momento viene un sustento técnico de cuáles son los datos para poder tomar la decisión si lo que se presenta es correcto o no. En el Comité de Adquisiciones lo he dicho, en la Comisión de Desarrollo... Bueno, por eso luego pasan cosas que tienen que investigar, si así fue con Bárbara y ahora están investigándose mil temas y mil cosas que se estuvieron y que están calificadas de corruptas, de mal hechas, pues no estamos mejorando la metodología. La metodología en esta administración no se ha mejorado y yo tengo que reconocer, y la verdad que, como bien dicen, no todos son iguales. En el Comité de Adquisiciones el presidente, el síndico Carlos Medina, dio reversa. Cuando empezamos, tu servidor, a hacer muchas observaciones de lo que no nos gustaba, porque no teníamos la información para tomar decisiones basadas en datos certeros, cambió el chip por completo y se empezaron a hacer mesas, debatimos los temas, se analizan puntualmente, y lo que no lo mandamos, ahora sí que, como dicen, lo mandamos para otra ocasión hasta que tengamos los elementos de convicción. Y yo creo que así como lo hemos estado en el Comité, lo podemos hacer en el Ayuntamiento, lo podemos hacer en la Comisión de Gobierno, lo pueden hacer los consejos. Yo creo que el problema está en que, pues como que dicen ahí la frase que los ciudadanos usamos mucho, cuando no estamos en esto de la política de ya viene todo planchadito, y nomás se van puros lemantamanos, y a veces pareciera que efectivamente... Que llegas al intercambio de favores, votame esto a favor y cuando tú presentes algo yo te lo voto a favor. Pareciera que así es, pareciera que así es, y digo, eso lo van a saber más los de gobierno, por supuesto que a los de oposición, pues no tenemos en ocasiones acceso a toda la información, la pedimos y hacemos valer, como dicen ustedes, nuestro derecho al pataleo para poder hacernos esta información. Es otro tema, regidores de primera y de segunda, de primera y segunda clase, los que tienen toda la información y los que no la tienen toda, esto es correcto, es democrático. Yo más bien creo que son los que se dejan y los que no nos dejamos, ¿no? Yo más bien creo que son los que están en la intención de convertirse en levantamanos, en convertirse en la famosa borregada, y aquellos que hacemos de la representación el derecho de representar a la ciudadanía y no dejarse. O los que se enferman cuando hay que votar cosas delicadas, pero bueno. Hoy, Sergio, para terminar este tema de Zapal, que creo que todavía tendremos que abordarlo en próximas ocasiones, ¿qué va a pasar en el ayuntamiento? Ustedes están viendo la comparecencia de Pedro González, de Leonardo Lino, hay comparecencia ahorita con motivo de la preparación del informe de gobierno. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Qué puede ser apoyado por la mayoría o si la mayoría se va a cerrar para defender a los funcionarios? Pues mira, yo lo que creo es que ha habido voces de los tres colores. Hoy el ayuntamiento de León está representado por tres fuerzas políticas, Acción Nacional, el PRI y el Verde, y de los tres colores, de las tres representaciones de la ciudadanía leonesa, hemos manifestado que debe presentarse a comparecencia tanto el presidente del consejo como el director, y deben de darnos la documentación en la que se respalda el que sí o el que no. Es decir, hay dos versiones. La versión que se ha constatado en la que hubo una votación indebida, en la que hubo asignación de recursos a propiedad de uno de los integrantes del consejo, que es el presidente, y hay quienes dicen que esto no es cierto. Bueno, creo que para poder llegar a un buen debate y a una conclusión, se nos tiene que dar todo el paquete informativo para poder revisarlo y pedir precisamente la comparecencia. Y más allá del ayuntamiento, porque luego las formas del ayuntamiento te encajonan en poder revisar. Yo creo que aquí sería muy interesante hacer una comisión especial investigadora en la que podamos tomar las riendas de ver si realmente hubo o no un uso indebido del recurso o una votación indebida o un ocultamiento de información. Esa comisión, antes que nada, defendería la imagen y el prestigio de Zapal. Esto debería quedar muy claro. De Zapal y del gobierno municipal. Porque, vuelvo al tema, Zapal es parte del gobierno municipal. Si se determina que hay algo incorrecto en Zapal, hay algo incorrecto en el gobierno de León. Y creo que como leoneses y leoneses ya no podemos permitir que haya más este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque creo que León nos debe preocupar a todas y a todos, Arnaldo. Me pregunta Luis Nicolás Mata, provocadoramente, que si El Verde estaría en favor de tomar acciones contra integrantes de la anterior administración. Y me imagino que se refiere a posibles integrantes de El Verde, ¿no? Mira, creo que El Verde lo ha mencionado siempre. Cuando hay casos concretos donde se determina la responsabilidad, nadie está por encima de la ley, aún sea de un color o de otro. No hay complicidades partidistas. No hay complicidades partidistas. Tú no eres como ese Abel Tinoco. No, no, no. Bueno, con todo respeto a la secretaria de la Transparencia, me ha tocado enfrentar varias batallas, ¿no? En el caso fue las medicinas, la del secretario de Finanzas cuando le mintió al Congreso. Varias batallas se ha enfrentado como representante de Guanajuatenses. El tema de escudo. Y a ver, el tema está en el voto de la basura que dimos de una manera muy responsable en esta administración reconociendo que había cuestiones que se habían tenido que mejorar para poder tener un servicio correcto. Entonces, creo que el Partido Verde lo que está buscando, Arnoldo, es que los gobiernos se vayan perfeccionando, se vayan mejorando, se quite la corrupción y que la ciudadanía nos quedemos con un buen sabor de boca de decir que se están haciendo trabajos en beneficio de la ciudad y no de unos cuantos. Creo que esto es de lo que estamos cansados. Por eso decidí participar en la política, porque veíamos que siempre son los mismos, se están beneficiando ellos solos, no hay quien les diga, señores, por ahí no es el rumbo, la ciudad es para trabajar la pareja, no importa si eres más rico, más pobre, más poderoso, menos poderoso, tiene que ser un trabajo igualitario, como lamentablemente no da la Dirección de Desarrollo Social, por ejemplo. Bueno, vamos a platicar de eso. Bueno, el antecedente sobre el tema, aquí se generó un debate sobre la pertinencia del trabajo de Daniel Campos Langhor frente a la Dirección de Desarrollo Social del municipio, además abonada por las propias salidas a medios de Daniel Campos, que dijo muchas veces que él está trabajando por el PAN, etc. Eso está suficientemente expuesto. Pero hoy tenemos el antecedente de que el gobernador considera necesario acordar la salida del secretario de Desarrollo Social cuando empieza a subir el tono de la crítica en el sentido de que está usando el programa Impulso para beneficiarse personalmente como aspirante a la gobernatura. ¿No sería lógico, consecuente, que aquí también hubieran medidas al respecto? Lo hemos pedido, lo hemos pedido en el ayuntamiento, y no nada más la oposición, como siempre dicen, es que la oposición dice a todo que no. A ver, hemos sido una oposición muy responsable, pero también ha habido voces del Partido Acción Nacional en el ayuntamiento, de que el trabajo de Daniel Campos no ha sido un trabajo eficiente y un trabajo en el que busca generar programas sociales para disminuir la marginación y pobreza del municipio. Ha sido un programa electorero. Cada declaración de él es hablar de los buenos gobiernos del PAN, es hablar que la contratación, pues que claro que se deben contratar a panistas, porque los panistas trabajaron en la campaña y los panistas tienen que estar en el gobierno. Creo que son declaraciones que a las ciudadanas nos tienen cansados. Creo que lo que buscamos es que los que gobiernan son los ciudadanos, porque otros ciudadanos nos confirieron esa representación mediante un voto. Este mecanismo de hacer encuestas, que ya lo mencionaste, de contratar gente para hacer encuestas, ¿por qué hay necesidad de encuestas? O sea, ¿qué se encuesta? La pobreza es evidente, los polígonos de pobreza están ahí expuestos. ¿Qué es lo que encuesta? Mira, yo creo que este mecanismo es un esquema disfrazado de la cuestión electoral. ¿Todo el gobierno electoral? Totalmente. Esto de las encuestas se lo vendieron. En León habló muy concretamente a Héctor López de una manera disfrazada y engañándolo. Bueno, el gran tema de Diego Sinue también fueron encuestas. Totalmente. Son cuestiones electorales. Mira, demostramos en rueda de prensa la semana, esta semana, en el que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que encabezaba en aquel momento Héctor Jaime Ramírez Barba, que es el que origina el proyecto Impulso, no Diego Sinue, como se ha querido vender. Que como quiera que haya sido, en ambos casos son precandidatos, incluso Héctor Jaime. Sí, pero el tema es que cuando Héctor lo hace, lo hace en una época de inicio de gobierno, en donde buscaba hacer ciertas mediciones a la pobreza, para poder determinar los polígonos que se tenían en relación con Coneval y de ahí poder sacar cómo ir atacando de manera concreta. Ese fue un proyecto que así se lo presentó, inclusive, a la legislatura anterior. Y hicimos la... Pero no debes olvidar que de ahí sale Héctor Jaime a ser candidato por un distrito de León. Sí, bueno, claro. El tema sigue conectado electoralmente. No tienes en desarrollo social y humano el Estado que maneja un presupuesto cuantioso a un técnico que no tenga aspiraciones políticas. Y esto desde Miguel Márquez. Creo que Miguel Márquez hizo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano una gran infraestructura electoral. Porque Impulso la convirtió a la Secretaría y a Impulso en el programa cabeza del sector de todos. Impulso hace obra, Impulso hace temas ambientales. O sea, Impulso está en todo. Y creo que esto fue precisamente el vehículo que diseñó para su sucesor. Y veíamos en estas diapositivas que presentamos en la rueda de prensa, Arnoldo, que desde 2013, desde febrero del 2013, se estaban haciendo el diagnóstico famoso social y que ya había un avance del 30%. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que en 2017, en mayo, a ya casi dos años de haber iniciado el gobierno de Héctor López Antillana, Daniel Campos salga con que va a hacer encuestas para encontrar cuál es y dónde está la pobreza del municipio? Esto se debió haber hecho desde el primer día de la administración. Casualmente quiere tener las listas para el 2018. Pero si hay un diagnóstico estatal, ¿por qué no aprovechar el diagnóstico estatal? Fue lo que yo le dije. Este diagnóstico debería de utilizarse el que tiene el gobierno del Estado porque determinó todos y cada uno de los polígonos que se encuentran en León y de ahí el trabajo. Lo que están haciendo es un proyecto electoral, es encontrar las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuántos encuestadores se contratan? 50. 50 con un costo de 4 millones de pesos. Que la verdad no ha habido un reporte. ¿Se supervisa su trabajo? No ha habido un reporte. Se comprometió en la sesión de ayuntamiento a que en el ayuntamiento a que iba a informarnos de que iba a pasar reportes a las comisiones. La verdad es que Daniel Campos no ha hecho ninguna de estas obediencias por parte de su dirección y no ha rendido cuentas claras. Creo que lo que hoy tenemos es un trabajo de desarrollo social que no ha buscado realmente hacer proyectos que busquen una verdadera erradicación de los niveles más bajos que hemos tenido de pobreza. Ahora, si Impulso fuera exitoso, Guanajuato no seguiría creciendo la pobreza. No tendríamos cada vez más polígonos de pobreza. El León, los números han sido muy crudos los que ha dado el Coneval. Es decir, no está funcionando. ¿Qué impactaría? Está en la seguridad. Vamos, claro. Y bueno, creo que yo he sido muy crítico de muchas acciones de Impulso. Por ejemplo, el Pinta tu entorno, el que a los ciudadanos les pintemos las casas de azul y amarillo de colores del Partido Acción Nacional. Yo creo que esto atenta contra la dignidad. Atenta contra la dignidad. Es lo que se llama fachadismo. No, bueno. Mira, yo creo que aquí es donde la ciudadanía estamos cansados. Y por eso lo que buscamos hoy es hacer llamados sociales en el que no sean los colores los que gobiernen. En los que seamos gobernantes o sean gobernantes, sean ciudadanos que vengan respaldados, legitimados por una participación incluyente. A ver, de todos los colores y de los que no son colores también, ¿por qué nada más en un gobierno tiene que haber azules? Bueno, ¿y dónde están los que no pertenecen al Partido Acción Nacional y tienen grandes capacidades para estar al frente de direcciones o para estar al frente de alguna área de oportunidad para el desarrollo de León? Hasta para oxigenar el pan. Claro, bueno, para el gobierno. Oye, a ver, paso a otro tema. El verde tendrá candidato a la presidencia municipal de León. Van a ir en alianza. Están dependiendo de lo que se discuta a nivel nacional. En medio de esta agitación donde ya no se sabe quién va con quién, están formándose frentes. Una cosa es a nivel nacional, otra cosa es en Guanajuato. Sé que falta tiempo. No mucho ya, pero ya vemos a algunos destapándose. ¿Qué se discute en el seno del verde de Guanajuato? Mira, creo que el verde lo que ha buscado y busca, Arnoldo, es demostrar que en sus municipios, que son cinco, se están haciendo trabajos importantes y se está demostrando que se puede gobernar sin colores, sin hacer alarde de la utilización del recurso para hacer campaña, que estamos buscando que en el trabajo que está haciendo cada uno de las representantes verdes, tanto mujeres como hombres, pues se vea que hay una calidad y sobre todo una capacidad. Ahorita estamos más preocupados por dar resultados con los 29 municipios donde tenemos representación, con los cinco gobiernos, a través de la agenda legislativa de nuestros diputados. El día de ayer yo declaraba que de los 46 municipios, los 23 municipios menos peligrosos, ahí se encuentran los cinco gobiernos del verde, nos encontramos dentro de la tabla donde se ha erradicado mucho el tema de la delincuencia, se ha combatido. Hablaba yo con nuestro alcalde de San José Iturbide estos días y me decía que han hecho una inversión muy importante de recurso para patrullas que lograron aumentar el número de policías que histórico se tenía de 70 en San José Iturbide y hoy se tiene 100. Él fue regidor en 2006-2009 y decía que cuando él llegó a la alcalde ahora en 2015 había el mismo número de policías que cuando él había sido regidor y él acaba de lograr tener 100 policías y dice y no son suficientes, tenemos que ir por 120. Yo creo que el verde ahorita está preocupado más allá de los temas electorales en que terminemos este trienio con un trabajo de frente, un trabajo de calidad, un trabajo responsable. Por supuesto que somos un partido político y que somos una plataforma. El verde es un vehículo para que las mejores mujeres y hombres que quieran ser postulados a cargo de elección popular son bienvenidos en el partido verde para que juntos construyamos un llamado social. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que los partidos no gobiernen, que los partidos seamos vehículo. Bueno, una vez que ganan los partidos nos vamos a hacer nuestro trabajo partidista y los gobiernos a dar buenos resultados. Terminamos esta entrevista porque tienes comisiones a las 2 de la tarde y inician las comparecencias. Tenemos hoy una comparecencia de seguridad. Seguridad. Un tema muy importante para ellos. Es importante. Pero bueno, vamos a seguir platicando de temas electorales porque se quedan cosas en el tintero, la participación de las mujeres, cómo está procesando esto el verde. La próxima vez platicamos de eso. Por supuesto, claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Regidor Sergio Contreras, integrante del Partido Verde y bueno, pues dando ahí múltiples batallas en el Cabildo de León. En un momento regreso.